Hola, es nuestra primera conferencia, en el ciclo de conferencias tenemos la primera que es el profesor Ramón Listoio, es un sociólogo puertorriqueño, estuda actualmente a la Universidad de California, asociada al Departamento de Estudios Étnicos de Derechos de la Universidad. Es una referencia mundial donde hidrográfico es incluyente en el campo de estudios de coloniales y coloniales, ha publicado extensamente sobre economía política en el nuevo mundo, violaciones internacionales y la organización del poder del saber y el ser. El pensamiento de el profesor José Coya que está dedicado a la perspectiva de la generación de la universidad de la perspectiva de la energía y del poder y a la busca de nuevas orientaciones del conocimiento no docente. Ha publicado, dentro de los textos académicos y de la economía, la reflexión de la universidad energética más allá de la economía global, orientado por Santiago Canto Gómez. Y una de sus últimas publicaciones se circula de la sociología de la desorganización y el conocimiento colonial, publicado en el año 2022 por ACA. Como les mencioné, el profesor de la Sociología de la Universidad de California, profesor de los cursos de Time de la Universidad de Oklahoma. El profesor tiene su pensamiento como perteneciente a la free today colombianeo, lectura de la correspondencia poscolombiana y colectiva de la escuelita por ACA. Como asignatamos y paradigmas transnacionales que se encorzan en el campo, entre otros los cursos de Internet. y que los efectos del liberalismo europeo procesaron por el proceso de desorganización e independencia nacional de los siglos XIX y XX, persigiendo en su cultura y las formas de pensar. Propon un giro de colonial para realizar una organización epistemológica que borrique la reformación universalista y a históricas de dococentrismo y la modernidad a la que considera situaciones disinterminables. Con el acento a la crítica del racismo y la línea de historia que el pensamiento colonial hace entre los humanos y los romanos y defiende la idea de esta seccionalidad de categorías como clase y género a partir de la línea de definición entre los humanos y los romanos que va a regresar a la filosofía de la realidad. Esta tarde el profesor presentará la ponencia vinculada en el negocio de la modernidad en su fundamento de narrativas históricas todos los sentidos. Bueno, muchas gracias por la invitación, por estar aquí con ustedes, compartir con ustedes. la verdad que el tema que nos toca es un tema muy controversial, porque hay una división en muchos campos de conocimiento entre cómo entender la modernidad, cuál es su relación con el capitalismo, qué es eso de la modernidad. Y entonces esto pues tiene, hay personas, verdad, muchas, sobre todo en el lado más eurocéntrico del espectro, se celebra la modernidad como un proyecto emancipatorio. En la perspectiva decolonial de la que yo vengo, nosotros tenemos una visión crítica y, bueno, radicalmente crítica de la modernidad, porque para nosotros la modernidad no es un proyecto emancipatorio, sino una civilización, un proyecto emancipatorio, es decir, una civilización de muerte destructiva de la vida. Voy a ir sobre algunos de estos temas, ¿no? Estoy comenzando un poco para que entiendan por dónde es que uno va. O sea que muchas veces en el lenguaje académico, incluso fuera de la academia, cuando se dice modernizar o somos modernos, siempre parece positivo, es como algo positivo. Pero en realidad, lo moderno es el sistema civilizatorio en que estamos. Este sistema que está está en crisis terminal, que está poniendo en juego la vida en el planeta Tierra, esto es la modernidad. Entonces, ¿cuál serían los diferentes puntos de vista sobre esto? Voy a usar una metáfora, una metáfora breve, que es porque fíjense cómo en la filosofía y en los pensadores y pensadoras contemporáneas de la tradición occidentalocéntrica se celebra la modernidad como solución a los problemas de la humanidad, como proyecto emancipatorio. En cambio, ustedes pueden ver que los pueblos y los intelectuales indígenas, africanos, africanos, sobre todo indígenas de diferentes partes del mundo, ven el proyecto de la modernidad como un proyecto destructivo, destructivo de la vida. Y entonces aquí hay una diferencia abismal en cómo se está viendo lo mismo. Porque la modernidad depende de la geopolítica del conocimiento y la corpopolítica del conocimiento, desde dónde lo estamos mirando. Y le voy a poner un ejemplo, así metafórico, a ver si para un poco acortar el tiempo y poder explicar algo que me va a tomar mucho tiempo rápidamente. Imagínense la democracia ateniense. Si se recuerdan, la democracia ateniense tenía a los ciudadanos libres dentro de las murallas. Y esos ciudadanos libres vivían privilegios, vivían un nivel de vida, etcétera, alto, superior a los que vivían fuera de las murallas, que eran los esclavos, los bárbaros, los pueblos oprimidos. Estaban fuera de las murallas. La condición de posibilidad de los privilegios de los ciudadanos libres dentro de las murallas eran los esclavos fuera. Entonces, eso, tómenlo como una metáfora para entender el sistema global que se construye a partir de 1492. A través de la expansión colonial europea, donde tenemos un 10% de la población mundial dentro de las murallas y un 90% de la población mundial fuera de las murallas. La expansión colonial europea, como ustedes saben, es una expansión civilizatoria, porque no fue solamente que se creó un nuevo sistema económico mundial. Es que, además, se trajo todo un sistema civilizatorio, un paquete de relaciones de dominación que existía en Europa y que la exportaron a donde quiera que se metieron. Destruyeron las civilizaciones que se encontraron. Todas las civilizaciones que se encontraron, las destruyeron. E impusieron la suya. Es decir, que no fue solamente que se creó un sistema mundial capitalista de explotación. Es que también trajeron una forma de patriarcado, el patriarcado de la cristiandad, a lugares donde no existía patriarcado. ¿Bien? Es que trajeron un sistema racialista a lugares donde no existía racismo. Es que trajeron un sistema civilizatorio que entendía la relación entre humanos y naturaleza de manera dualista, en lugares donde el entendimiento de la relación entre humanos y naturaleza era holístico, no dualista. ¿Bien? Y esto tiene, esto que parece una tontería de dualismo holístico, esto tiene unas consecuencias para la vida en el planeta enormes. Porque, de ahí en adelante, comenzamos a producir tecnología destructiva de la vida. Porque el dualismo de la cristiandad, me voy a meter en eso más adelante, se secularizó en el dualismo cartesiano. Y el dualismo cartesiano se convirtió en la cosmovisión del sistema capitalista. Y empezamos a producir tecnología, porque no hay tecnología neutral, toda tecnología tiene cosmología. Empezamos a producir tecnología bajo cosmología dualista cartesiana, que tenía la idea estúpida, la idea estúpida de que los humanos estamos aquí, insulados, aislados, y nuestra vida se produce y reproduce de manera insulada y aislada de la naturaleza. Y esa otra forma de vida, que se conoce como naturaleza, está en una relación dualista exterior, como dos ontologías separadas, y entonces, bajo esa idea, se presuponía que tú puedes destruir cualquier cosa alrededor tuya, la vida humana sigue. Es decir, ahí está la semilla de la racionalidad de la destrucción de la vida, porque tú no tienes los cuidados, porque tú no tienes en tu cosmovisión la idea holística de que la vida, para que se reproduzca, tiene que haber un balance, un equilibrio entre las diversas formas de vida. Y que, por tanto, cualquier tecnología que tú hagas para trabajar con la naturaleza tiene que ser mediada por los cuidados que tienes que tener para no destruir lo que está alrededor tuyo, porque vas a destruir, no solamente a ti mismo como ser humano, sino la vida. Entonces, tenemos 400 años de sistema capitalista global que está produciendo tecnología bajo la racionalidad dualista cartesiana que concibe la vida humana como algo que se puede reproducir insuladamente de las otras formas de vida y, por tanto, produce tecnología sin pensar que si tú destruyes los árboles que tienes alrededor tarde o temprano eso te va a pasar la cuenta porque como ser humano nosotros somos naturaleza y como naturaleza nosotros nos reproducimos en un sistema ecológico de naturaleza que no estamos en el exterior ni dualistamente separados y que tiene que haber equilibrios ahí y balances para que la vida pueda continuar. Este sistema civilizatorio es el primero en el planeta Tierra que que concibe la relación entre humano y naturaleza de esa manera. Anteriormente todas esas civilizaciones que destruyeron independientemente y a pesar de las discrepancias que pudieran haber en cosmologías tenían en común la idea de la diferencia la unidad o sea la diferencia en la unicidad la idea holística de la coexistencia de múltiples formas de vida en un solo cosmo y donde la vida humana es una más que es dependiente de las otras y viceversa y donde tiene que haber un balance bueno esto son cosas que una idea que era sentido común de todas las civilizaciones previas esta civilización es la primera que incurre en este en este desastre de 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 tener una cosmovisión que tiene esta idea estúpida que los humanos nos reproducimos insuladamente aisladamente de la naturaleza como que tenemos una ontología separada de los seres vivos de la naturaleza eso es una secularización de la cristiandad porque la cristiandad se asumía que la naturaleza estaba el diablo satán y a través de la cristiandad me refiero no al cristianismo sino la cristiandad el cristianismo trinitario que funda Constantino en el siglo IV como teología de de dominación como una teología de dominación imperial que entonces empieza a clasificar todo lo que es naturaleza y todo lo que es diferente incluye incluyendo humanos que son diferentes en el lado de la naturaleza en el lado del demonio eso hizo que la Europa de esa época sucumbiera por 1400 años un oscurantismo porque si usted era científico y trabajaba con las fuerzas de la naturaleza usted era sospechoso de estar trabajando con el demonio entonces usted lo acusaban de estar trabajando con las fuerzas del demonio y lo quemaban vivo o lo crucificaban lo que fuera entonces era muy difícil hacer ciencia y tener espiritualidad porque era mutuamente excluyente en la cristiandad la ciencia y la espiritualidad eso era un fenómeno local europeo eso no era un fenómeno mundial en ninguna otra parte del mundo pasaba eso por eso la ciencia y la tecnología florecieron en el resto de las civilizaciones del planeta mientras en Europa estaban en el oscurantismo más absurdo bien con esta estructura de la cristiandad la civilización china la civilización en la India en África la civilización musulmana islámica las civilizaciones de los pueblos originarios de la América Tahuantinsuyo Teotihuacán etcétera eran civilizaciones con florecimiento en conocimientos científicos en filosofía en nuevas tecnologías etcétera mientras Europa estaba hundida en un oscurantismo terrible bien porque en esos pueblos no había ninguna contradicción entre usted tener ciencia y tener espiritualidad si usted era un científico y a usted lo descubría algo en la naturaleza que nadie conocía a usted no lo quemaban vivos usted lo celebraba porque usted ha descubierto algo que es parte de la misma creación que no conocíamos porque no hay visión dualista es parte de un universo de diversas formas de vida dentro de un solo sistema cosmológico no un cosmo donde coexisten las diversas formas de vida dentro de eso y no hay este dualismo que viene con el cristianismo del cristianismo trinitario que destruye al cristianismo unitario que tenía esa noción holística del cristianismo unitario pero que fue destruido en las reformas de Constantino del siglo IV y a través de esto se creó entonces este dualismo que luego en el mundo moderno se seculariza en Descartes Descartes cuando digo secularizar es que le quita el lenguaje teológico ya no va a decir que la naturaleza es del demonio pero va a decir que la naturaleza es salvaje que la naturaleza hay que dominarla que hay que explotarla que hay que controlarla bien como un enemigo de los seres humanos la naturaleza es un enemigo de los seres humanos de la misma manera que la cristiandad lo veía igual pero lo que hace Descartes es secularizar ese dualismo y sacarlo del terreno del lenguaje teológico pero si se fijan ese dualismo tiene un fundamento cosmológicamente de la cristiandad porque seguimos viendo a la naturaleza como algo que hay que dominar que es un enemigo que nos va a atacar que nos va a matar que nos va y entonces en la naturaleza como enemigo entonces porque ese mismo dualismo se va a reproducir ahora bajo el dualismo cartesiano como fundador de la filosofía moderna entonces hago ese ese largo paréntesis pero volviendo al tema tenemos entonces que dentro de las murallas en este nuevo sistema que se crea con la expansión colonial europea la expansión civilizatoria de Europa tenemos un 10% de la población que viven a costa su privilegio a costa de los recursos y el saqueo del resto del mundo a través de la colonización la esclavización la dominación imperial etc los recursos se acumulan dentro de las murallas las murallas ahora como metáfora siguiendo la metáfora de la democracia ateniense y que pasa dentro de las murallas en ese 10% ahí hay conflictos ahí hay contradicciones hay contradicciones de clase hay contradicciones de género hay todo tipo de conflictos adentro de las murallas hay oprimidos dentro de las murallas no es que es un lugar feliz es un lugar con contradicciones y conflictos pero que pasa a través del tiempo los oprimidos dentro de esas murallas empiezan a hacer luchas adentro por mejorar su situación y empiezan a obtener de los dominadores dentro de las murallas empiezan a obtener concesiones a sus demandas es decir empieza a haber transferencias de recursos migajas para que vivan un poquito mejor reconocimiento de derechos ciudadanos incluso hasta democráticos derechos de la mujer derechos de los trabajadores derechos laborales derechos empieza a haber una extensión de derechos dentro de las murallas que no existe ni pasa con las demandas de los sujetos oprimidos fuera de las murallas dentro de las murallas hay luchas de clase hay lucha feminista hay lucha de contraopresión nacional que incluso ocurre dentro de las murallas y cosas de esas pero los dominadores con el tiempo van haciendo concesiones a las demandas de los oprimidos dentro de las murallas en gran medida para acoptarlo al sistema imperialista mundial es crear es crear una especie de aristocracia de oprimidos dentro de las murallas que viven mejor que los oprimidos del resto del mundo y que se hacen cómplices de la dominación y explotación de los pueblos fuera de las murallas porque tienen ciertos beneficios ciertos privilegios aún siendo oprimidos dentro de las murallas ¿bien? fuera de las murallas hay luchas también de clase hay luchas de feministas hay luchas fuera de las murallas contra el racismo anticoloniales hay todo tipo de luchas pero los dominadores no están dispuestos en esos espacios a hacer las concesiones que hacen dentro de las murallas ¿por qué? por varias razones pero una que es central es que dentro de las murallas todos se ven como parte de las razas superiores las razas superiores en una estructura de dominación racial mundial y los que están fuera de las murallas son razas inferiores sometidas a la violencia y al despojo brutal ¿no? que es el mecanismo que usa el sistema para gestionar los conflictos en las zonas del no ser del sistema ¿bien? en las zonas del no ser del sistema ahí se gestionan los conflictos con violencia y despojo en la zona del ser se gestionan los conflictos de otra manera a través de a través de regulación y emancipación reconocimiento a discurso emancipatorio extensión de regulación es decir extensión y reconocimiento a derechos porque se ven como parte de una misma un grupo racial y hay entonces se gestionan los conflictos fundamentalmente a través de métodos pacíficos y en la zona del no ser se gestionan los conflictos fundamentalmente a través de la violencia y el despojo aquí hay una diferencia abismal en cómo se viven los mismos problemas usted puede ser un oprimido por razones patriarcales dentro de la zona del ser y un oprimido por razones patriarcales de la zona del no ser y usted no está viviendo lo mismo usted está viviendo opresiones abismalmente diferentes ¿por qué? porque en uno se vive las opresiones con privilegio racial y en otra se vive con opresión racial entonces eso afecta la manera como tú vives estas opresiones de clase no es lo mismo un explotado proletario en la zona del ser ganándose 300 euros la hora trabajando 8 horas a la semana con vacaciones de 2 meses al año pagas o sea no es lo mismo eso que un proletario en la zona del no ser ganándose 50 céntimos de dólar al día o un dólar al día trabajando 14 horas a la semana en una maquiladora ¿no? este sin derechos laborales sin derechos y cada vez que usted se moviliza lo que vienen los carabineros a darle por la cabeza o sea no es lo mismo formalmente eres un proletario aquí y un proletario allá pero la experiencia vivida es muy diferente y aquí es donde viene el gran debate con la visión de los marxistas eurocéntricos porque nosotros somos marxistas pero no somos marxistas eurocéntricos nosotros somos marxistas decoloniales entonces el marxismo eurocéntrico hace un universal abstracto de todo entonces tú eres una mujer oprimida en el sistema patriarcal pues lo mismo lo mismo en Nueva York que en las Amazonas que en Senegal que es lo mismo tú eres formalmente una mujer oprimida en un sistema patriarcal tú eres un proletario vende fuerza de trabajo produce plusvalía que es apropiada por un capitalista lo mismo en Seattle en Washington en París o Londres que en Haití o que en Bolivia o que en cualquier lugar o sea formaliza todo y hacen un universal abstracto y luego dice proletarios del mundo unidos y resulta que los proletarios de allá no se quieren unir a los de acá es más no los quieren ni de vecinos y mucho menos cruzando la frontera los quieren fuera ¿bien? entonces ¿qué pasa ahí? bueno lo que pasa ahí nuevamente es que tenemos que aterrizar estas cosas en relación a la experiencia vivida en relación a unas jerarquías de dominación que pasan por la dominación racial y que organizan el sistema de una manera en la cual las opresiones los oprimidos de la zona del ser viven sus opresiones mitigadas por el privilegio racial y los oprimidos de la zona del ser viven las opresiones agravadas por la opresión racial eso que parece abstracto tiene que ver con una cosa muy sencilla en la zona del ser las opresiones y los conflictos se gestionan pacíficamente por medio de regulación de derechos o por medio de discurso emancipatorio reconocimiento a que tú demandes igualdad a que demandes libertad etc en cambio en la zona del no ser eso no se acepta que usted demande igualdad o que usted demande libertad o que usted demande derechos de autodeterminación de su pueblo o que usted demande mejores salarios o mejores condiciones eso no se acepta porque usted es un inferior racialmente y porque el sistema vive de la superexplotación del 90% de la humanidad este sistema en que estamos está organizado de esa manera y si empiezan a concederle alto salario a los condenados de la tierra el sistema colapsa el sistema vive del saqueo del saqueo que hacen en el 90% de la humanidad entonces eso está organizado con la idea de raza así es como justifican todo eso si tienen dudas de lo que estoy diciendo miren lo que está pasando en Palestina ahora mismo mientras hablamos ¿no? hay unos gentes que tienen derecho a defenderse y otros no ¿no? usted está sometido a un genocidio y si usted se defiende lo acusan de terrorista y a los genocidas que son los que producen el genocidio a eso se le reconoce derecho a defenderse imagínese ustedes en Alemania nazi en el gueto de Varsovia que los nazis decían que estos tipos eran unos terroristas y justificaban acabar con ellos porque estaban usando violencia y era gente cuando el gueto de Varsovia los nazis controlaban el agua la electricidad controlaban quién entraba quién salía cuánto se comía cuántos los alimentos todo entonces de momento son atacados los nazis y los nazis dicen tengo el derecho a defenderme pero los otros que intentan defenderse no tú no tienes derecho a defenderse porque tú eres un terrorista ¿te fijas? ¿te fijas lo que estamos hablando? un genocidio ¿bien? en la ley internacional después del nazismo se reconoce se reconoce en la ley internacional que el derecho a la defensa solamente a los pueblos colonizados y sometidos a genocidio solamente en el derecho internacional no se reconoce derecho a la defensa a los genocidas ni a los colonizadores eso no está reconocido en la ley internacional y eso viene de la historia del nazismo a partir de esas historias que se construyó esa ley internacional y ahora el mundo al revés ahora los genocidas son los que tienen derecho a defenderse y los que viven genocidio los que los están exterminando no se pueden defender pues los acusan de terroristas eso tiene que ver con esto de la zona del ser y no ser esto que estamos discutiendo ¿no? en la zona del ser se reconocen derechos en la zona del ser no se reconoce derecho a nadie ni a nada porque ustedes no son humanos ustedes son animales ustedes han visto esto ustedes son animales ustedes son seres humanos así es como el Estado de Israel hoy justifica el genocidio y lo dicen así pero es que no te vayas a Israel vamos a ver aquí los pueblos mapuches lo que han vivido aquí ¿no? y cómo se habla de los mapuches aquí todavía todavía están bajo un régimen de militarización y de violencia todavía hoy siglo XXI desde que llegaron los colonizadores hasta el día de hoy los mapuches están sometidos a la violencia es la forma por excelencia de gestionar los conflictos en la zona del ser la violencia y el despojo despojo de sus tierras de sus recursos y la violencia el exterminio el asesinato de los pueblos y todavía con este gobierno de derecha del señor Boric sigue al día de hoy disfrazado de izquierda pero no deja de ser de derecha las políticas de extensión son de derecha son nombra un ministro neoliberal mantiene la militarización de los de los pueblos mapuches aquí que ha tenido la derecha toda la vida y los colonizadores toda la vida y además reprime a los mismos que lo pusieron en la silla a los mismos movimientos que lo pusieron en la silla y cada vez que va a un foro internacional es atacar a Venezuela y a ver si América Latina se embarca en la aventura de meterse en la guerra de la OTAN contra Rusia vía Ucrania cada vez que va a un foro internacional este señor habla de eso entonces ¿por qué hablo de estas cosas? estoy hablando de estas cosas porque necesitamos categorías conceptuales para nombrar lo que está pasando ¿bien? entonces ahora pregunto yo y aquí viene el debate de la modernidad cuando tú has vivido como un oprimido la zona del ser ¿no? en ese 10% dentro de las murallas y a través del tiempo los campesinos los trabajadores fueron mejorando su situación económicamente materialmente en términos también de derechos sociales civiles democráticos etcétera pues los descendientes de ese proceso recuerdan a sus abuelos que estaban en situación peor que ellos hoy en cambio los pueblos del tercer mundo los pueblos que fueron colonizados que fueron que se les destruyó sus civilizaciones cuando miran a sus abuelos y bisabuelos y tatarabuelos estaban mejor que lo que ellos están hoy porque vivieron la destrucción civilizatoria de su civilización su pueblo y terminaron en el despojo en el empobrecimiento en la marginación y esos pueblos cuando miran la modernidad el sistema moderno ¿no? llega a ellos como un proceso de destrucción el sistema moderno para ese 10% llega a un proceso constructivo que mejoró su situación ¿bien? entonces ¿qué pasa? si tú teorizas desde la experiencia de un oprimido dentro de las murallas la modernidad tú vas a concluir que la modernidad es un proyecto emancipatorio porque mira mis abuelos y mis bisabuelos estaban bueno en una situación muy pauperizada y con el tiempo fuimos mejorando fuimos y la modernidad trajo entonces democracia libertades mejores salarios mejores condiciones de vida en la memoria de esa gente es un proyecto emancipatorio pero ese es el 10% de la humanidad no nos equivoquemos cuando te vas al otro lado de la muralla afuera lo que estamos mirando es que los pueblos cuando miran para el pasado lo que ven es que el pasado estaba mejor que el presente que este proceso civilizatorio moderno lo que hizo fue destruirlo empobrecerlo despojarlo asesinarlos reprimirlo entonces la pregunta que yo hago ahora es la siguiente ¿desde dónde vamos a definir la modernidad? ¿desde el 10% de la humanidad que lo vive como proceso emancipatorio o desde el 90% donde la modernidad es el saqueo? ¿desde dónde vamos a mirar la modernidad? y ahí es donde viene el debate viene Habermas vienen los filósofos europeos y te dicen que la modernidad es un proyecto emancipatorio y que ellos quisieran que ese proyecto emancipatorio se extendiera al mundo que la modernidad se extienda al mundo entonces usted oye los pensadores críticos del subglobal cuando miran el mismo proceso especialmente indígenas de todos los continentes en África en América Latina en el Pacífico en Asia ven la modernidad como un proyecto civilizatorio pero no solamente un proyecto civilizatorio un proyecto civilizatorio de muerte destructivo de sus civilizaciones de su pueblo de el saqueo continuo y constante de sus recursos de sus modos de vida etcétera entonces ¿desde dónde definimos la modernidad? ¿desde el 10% que se emancipó se benefició o desde el 90% de la humanidad que sufre la devastación de la modernidad? y ahí viene el debate ¿no? desde una perspectiva descolonizadora nosotros entendemos que ese proceso de emancipación del 10% es un proceso falso porque si tú te has emancipado a través de saquear al 90% de la humanidad pues eso no es ninguna emancipación eso es dominación explotación descarada que luego tú la celebres y la adornes y la mitologices y digas que esto es lo mejor del mundo eso es otra cosa ¿verdad? pero en realidad eso que tú llamas lo mejor del mundo es lo peor del mundo para la mayoría de la humanidad entonces no puedes celebrarla como proyecto emancipatorio desde el punto de vista decolonial nosotros tomamos partido con la visión crítica de la modernidad que se hace desde la periferia desde el sur global desde los pueblos que vivieron la devastación del proyecto moderno colonial que no tiene nada que celebrarse sino que es la lucha continua por sobrevivir y por echar para adelante entonces bueno dicho esto un problema central que tenemos en esta discusión es las narrativas históricas históricas porque las narrativas históricas mundiales que pareciera como una disciplina de la historia mundial y no sé qué en realidad lo importante de estas narrativas es que constituyen nuestro sentido común o sea las narrativas históricas mundiales en las que nosotros estamos metidos insertados son narrativas de la historia construidas por los colonizadores eurocéntricas historias eurocéntricas del mundo entonces nos narran una película de la historia que la hemos absorbido a tal punto que ya es sentido común que ya tú hablas con alguien por la calle y no te no te va a narrar ninguna narrativa histórica mundial pero te va a decir que vivimos bajo un mundo de progreso que vamos a estamos cada día mejor comparado con el pasado que este que el mundo moderno ha traído ciencia tecnología que el mundo moderno ha traído ha puesto un hombre en la luna que el mundo moderno o sea iba a ser un discurso celebratorio de la modernidad eso es lo que vamos a oír aunque la persona te diga bueno pero cuál es tu narrativa histórica muchas veces no te pueden ni contar la narrativa histórica pero está metida allí ya en el inconsciente está metida allí ya en el inconsciente esa narrativa histórica de que el mundo europeo es mejor que cualquier otro mundo y la modernidad nos pone nos ha colonizado hasta la temporalidad nos hace creer que todo pasado es peor que todo presente y que todo futuro es mejor que todo presente y todo pasado que hay una idea lineal de la historia donde vamos hacia lo mejor vamos de lo peor a lo mejor esa es una idea lineal de la historia esa idea es una idea totalmente eurocéntrica porque eso quien vivió eso fueron los occidentales en el mundo no occidental vivió la devastación fuimos de mejor a peor entonces no podemos comprar esa narrativa y esa visión lineal de la historia la historia se mueve de otra manera en otros lugares hay diferentes temporalidades y esa temporalidad que el mundo occidental nos vende es falsa es una temporalidad falsa que no es aplicable porque te la venden como historia universal pues eso será provincial es el provincialismo disfrazado universal porque en Europa si bien es cierto que salieron de la aldea marginal del mundo y empobrecida a ser un lugar de acumulación de riqueza el resto del mundo vive otra cosa bien lo opuesto de tener civilizaciones esplendorosas a ser hoy sujetos totalmente marginales empobrecidos pauperizados inferiorizados racialmente humillados entonces estamos hablando de historias y temporalidades bien diferentes de memorias diferentes entonces aquí vienen varios problemas y es necesitamos entonces una historia mundial crítica de esas narrativas eurocéntricas para poder tener sentidos comunes que sean descolonizadores de esas historias apabullantes que nos han impuesto y que aprendemos en las escuelas de siempre fetichizar como algo glorioso y positivo la colonización la expansión con la europea la modernidad etcétera entonces necesitamos entonces necesitamos historia mundial que dé cuenta de la diversidad de las experiencias desde áfrica desde asia américa latina del caribe diferentes lugares del mundo qué pasó en estos últimos 500 años del mundo moderno qué pasó ahí qué había antes de la modernidad qué pasó durante la llegada de los europeos después de su llegada y qué transformaciones hubo allí entonces celebrar la modernidad ver el problema o sea dejar de lado la modernidad y verla como un proyecto emancipatorio constituye a nuestro entender un problema en términos de cómo miramos el futuro porque si esto es una civilización destructiva de la vida y vamos ahora a aterrizar en la economía política porque mi trabajo no es meramente descolonizar las mentes es que aquí hay una economía política que está fundamentando el mundo en que estamos y tiene que ver con una división internacional del trabajo capitalista que tiene varios siglos de existencia que va hay transformaciones de la misma a través del tiempo pero que no hemos descolonizado eso estamos todavía como periferia de centros metropolitanos eso no se ha descolonizado estamos todavía ahí eso se impuso con la expansión con la europea se creó esa división internacional del trabajo capitalista del trabajo a escala mundial pero aún después de las independencias seguimos ahí no ha cambiado no se ha descolonizado esa estructura seguimos hay unos focos de centros metropolitanos del mundo que acumulan la riqueza del planeta y hay una gran mayoría del planeta que está produciendo riqueza que se les va de las manos para los centros metropolitanos y estamos todavía ahí eso no se ha descolonizado estamos todavía en ese problema el sistema interestatal global de estado imperialista con aparatos políticos militares muy poderosos porque la acumulación misma de la riqueza le permite entonces tener suficiente dinero para tener ejército aparatos de inteligencia de estado etcétera para organizar golpes de estado a miles de kilómetros de Washington para invadir países a miles de kilómetros con sus tropas para bombardear a miles de kilómetros o sea hay un aparato político militar que acompaña a la división internacional del trabajo en este mundo moderno en que estamos y estas son cosas muy materiales que no son cosas son cosas que tienen unos efectos brutales sobre la vida en el planeta hoy las jerarquías raciales la división internacional del trabajo centro-periferia no es solamente una división del trabajo económica es una división enorracial del mundo al mismo tiempo porque está imbricada la dominación racial la jerarquía de dominación racial con la jerarquía de dominación económica de la división internacional del trabajo quién hace qué y cuánto te gana por lo que hace está informado por la idea de raza da la casualidad que la periferia del mundo son los países considerados por los pueblos inferiores y da la casualidad que los países ricos son los pueblos superiores en la jerarquía racial y donde quiera que se clasifica debajo de la línea del humano como zona de no ser a los pueblos allí va la violencia del espojo que hablábamos hace un momento como mecanismo fundamental de gestionar los conflictos en el mundo entonces aquí viene el tema desde donde miramos pero también el tema de la narrativa histórica que se hace histórico mundial desde la zona del ser desde esa dentro de las murallas o desde la zona de no ser desde fuera de las murallas se hacen narrativas diferentes tenemos alguien como Enrique Dussel que llamaba la atención a que la modernidad no es otra cosa que el momento en la historia en que Europa se hace centro del sistema mundial esa es la modernidad cuando Europa se hace centro y periferializa coloniza el resto del planeta esto sobre todo siglo XVI y XVII ese momento en que Europa irrumpe y coloniza gran parte del planeta y entonces se hace centro porque entonces la riqueza del planeta se va a acumular en la metropología europea a través de un saqueo por medio de los mecanismos de las administraciones coloniales esclavizando pueblos dominando pueblos explotando pueblos etcétera ¿no? entonces ¿qué es realmente la modernidad? es un proyecto civilizatorio destructivo de la vida porque no solamente de la vida en términos de seres humanos despojados empobrecidos pauperizados o exterminados sino también de destrucción de la vida en su sentido más amplio porque esta civilización con su dualismo cartesiano como expliqué al principio está destruyendo la vida en el planeta porque seguimos produciendo tecnología bajo cosmovisión dualista cartesiana que hace que tengamos tecnología que con las mejores intenciones del mundo destruye la vida porque no has pensado no tienes una cosmovisión holística que hace que tú tengas que pensar y te obliga a pensar la tener los cuidados para la reproducción de la vida porque entiendes como sentido común que la vida depende de un balance entre las formas de vida que te rodean que si tú las destruyes te destruyes a ti eso es una cosa vamos ni de estúpida ¿no? pensar que estamos insulados y que podemos este reproducir la vida destruyendo todo lo que está alrededor y que la vida humana sigue feliz como si nada llevamos más de 400 años en eso y todavía no nos hemos descolonizado por eso yo digo la descolonización no es una opción como dicen algunos de coloniales coloniales la descolonización es una necesidad si nosotros no nos descolonizamos de estas cosas tenemos los días contados en el planeta tierra esa es la realidad si nosotros no nos descolonizamos es una necesidad es una opción ¿no? entonces ¿qué es la modernidad? ¿de dónde viene esto? y ahora voy a hacer una discusión un poco que va que por favor un poco de paciencia porque voy a meterme en una discusión teológica en otras palabras cosmológica para que entendamos de dónde venimos y por qué estamos donde estamos y voy a ir dos mil años atrás a Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret tenía una visión Jesús el palestino ¿no? el de Nazaret el palestino Jesús de Nazaret tenía él él le llamaba usando la lengua de Jesús ustedes saben que no era hebreo porque era la lengua de los hebreos en esa época ¿no? de los judíos en esa zona del mundo en Palestina en aquella época era el arameo no era el hebreo ¿bien? el hebreo era una lengua mucho más antigua que ya prácticamente estaba desaparecida y que en esa zona ahora se hablaba arameo que es una lengua semita y él nombraba hay una biblia arameo ¿ustedes saben eso? nosotros estamos perdidos en traducción porque la biblia aramea se tradujo al griego del griego al latín y del latín a las lenguas modernas entonces nosotros estamos perdidos en la traducción porque si usted traduce de una lengua semita al griego y no respeta la cosmovisión usted coloniza la lengua semita en este caso el arameo con la cosmovisión griega que es dualista la cosmovisión griega es dualista la cosmovisión semita es holística entonces hay un primer momento de transformación de lo que fue el cristianismo originario o lo que fue el mensaje de Jesús porque no era cristiano él nunca se pensó como cristiano Moisés nunca se pensó como judío Jesús tampoco se pensó como cristiano bien esto esto son cosas que pasan después bien esto de las religiones es una construcción posterior siglos después no ocurre allí en el momento en que están estos profetas ahí en acción bien entonces él hablaba en la biblia aramea de alha ese era el término alha alha era el término del ser divino pero alha es un concepto es una cosmovisión no es yo no quiero traducir alha como dios si yo digo dios ya estamos colonizados todos nosotros sin excepción incluyéndome con la idea de el dios de la cristiandad si yo digo dios aquí todo el mundo se imagina un hombre blanco europeo de mayor edad con una barba blanca que está en una nube con un bastón vigilando y castigando y si usted se porta mal le da por la cabeza y si se sigue portando mal lo manda al infierno esa es la imagen que tenemos del dios de la cristiandad es un hombre blanco europeo de mayor edad con una barba blanca un bastón que vigila y castiga y nosotros traducimos pachamama como dios ala dios alaha dios ubuntu dios todos lo traducimos a lo mismo y nada ninguna de esas cosmologías ninguna tiene nada que ver con un hombre blanco europeo flotando en una nube perdóname pero no quiere nada que ver estamos colonizando las otras cosmovisiones con nuestros sentidos comun occidental céntrico eurocéntrico cristiano céntrico pues le proyectamos a sus cosmovisiones nuestras categorías y nuestras tonterías ¿bien? porque eso es un fetichismo es un fetiche increíble de idolatría total tú estarle rezando a un hombre blanco de una barba de una nube o a Jesucristo rubio de dos azules ¿qué es eso? Jesucristo en esa parte del mundo en esa época eran negros no eran blancos rubios con ojos azules esos son inventos de la modernidad de los racismos de la modernidad ¿bien? pero ¿qué pasa? alaja ¿qué significa esto? esto tiene unas consecuencias políticas impresionantes porque alaja miren yo lo traduzco de la siguiente manera una fuerza cósmica divina creadora de vida con inteligencia yo prefiero usar una frase larga así para dar el sentido respetar la cosmovisión y no ponerlo a este hombre anciano de la barba en una nube o sea por favor ellos están hablando esas cosmovisiones están hablando de una fuerza divina creadora de vida con inteligencia porque todo lo que tenemos alrededor en esas cosmovisiones es parte de una creación ¿bien? y con inteligencia porque cuando usted mira cada cosa desde una partícula microbiológica hasta las estructuras del universo es como si hubiera un ingeniero que la estuviera lo hubiera fabricado porque tiene unas estructuras tiene una entonces pareciera que eso hubiera sido fabricado por eso digo con inteligencia una fuerza divina creadora de vida con inteligencia ¿bien? por eso es que por ejemplo en algunas de las espiritualidades no se representa con nada a esa fuerza porque en el momento que la representa con algo ya empieza la idolatría si pones allí un hombre con una barba en una nube europeo si pones allí un hombre que se yo de África o si pones allí un árbol o una piedra o sea ya está ya está sacando el sentido de lo que significan esas conviviciones porque cae en la idolatría está reemplazando lo que es esa fuerza divina con algo terrestre entonces ¿qué pasa? todos esos profetas cayeron en conflictos políticos con los faraones con los emperadores con los reyes ¿por qué? porque bajo esa noción de alhaja todos somos sagrados con letra minúscula nadie es sagrado con letra mayúscula nadie es esa fuerza creadora de vida con inteligencia nadie entonces ahí vienen los problemas políticos porque el emperador de Roma y Roma como imperio quieren sacralizarse a los ojos del pueblo y si tú tienes una cosmovisión que está diciendo no, 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 no tú eres sagrado con letra minúscula como cualquier otro aquí tú eres uno más tú emperador romano y tú te equivocas como nosotros tú no eres perfecto y como tú no eres perfecto te equivocas te sometemos a la crítica te podemos criticar porque tú no eres un ser sagrado tú eres sagrado así con letra minúscula como todo el mundo y ahí vienen los problemas en que enfrentan los profetas con los faraones en un momento con los emperadores con los reyes con bueno porque viene el fetichismo de los poderes terrestres que quieren sacralizarse y si tú tienes una cosmovisión como la Dalaja entonces ya tienes ahí la herramienta que van a poner en cuestión los poderes fácticos de la tierra por eso es que los teólogos de liberación de América Latina empezando por Duce siempre decían la condición de posibilidad del pensamiento crítico es ser ateo ante los poderes terrestres si tú no eres ateo frente a los poderes terrestres frente al capital frente al estado frente al ejército frente a todos los poderes terrestres tú no puedes producir pensamiento crítico porque lo vas a sacralizar si tú sacralizas los poderes terrestres ya no puedes pensar críticamente ya estás reproduciendo las ideologías dominantes porque bueno te creíste el cuento entonces hay que desfetichizar hay que hay que criticar la idolatría por eso el método de Marx dicho por los grandes pensadores como Frank Hickelamer Enrique Dusser y otros es la crítica al fetichismo ese es el método de Marx desacralizar todo y poner todo en el plano de la comunidad humana sacarlo del plano de la sacralidad en que los poderes fácticos quieren poner sus poderes y ahí viene el pensamiento crítico entonces ese concepto de alhaja nos permite un pensamiento crítico porque hace pone en su sitio todos los poderes terrestres y no deja que nadie quede hipnotizado por lo sacral de esos poderes y llama la atención a siempre aterrizar y hacer una crítica a todos ellos porque ninguno es representante de nada divino bien eso es fundamental tenerlo en cuenta entonces que pasa ahí se inicia todo un movimiento que como 100 años 150 años después se conoce como el cristianismo unitario eso fue como 100 años después de Jesús no en vida de Jesús Jesús era un disidente judío estaba dentro de la comunidad judía y había un llevando una batalla contra los poderes fácticos en la época que era por un lado los mercaderes del templo y el imperio romano entonces él estaba metido en ese en ese en ese rollo pero años después sin años después que se constituye esto que se llama el cristianismo los seguidores del mensaje de Jesús que son en un inicio cristianos unitarios porque el alhaja tiene allí el concepto que tiene Pachamama que tiene Ubuntu que tiene el Taujit en el Islam que tiene todas las conmovisiones que es holística que es la diversidad y la unicidad bien que no es dualista entonces ese movimiento de cristianos unitarios empiezan se convierte en una fuerza antiimperialista contra el imperio romano porque empiezan a poner en cuestión como dije ya la sacralidad del emperador y del imperio y la cosa llegó a tal punto que en el siglo 4 en el año 325 en el congreso de Nicea el emperador Constantino propone entonces unas reformas y ahí es cuando el imperio romano se hace cristiano porque dice si no puedes contra ello únete a ello porque el miedo que tenía el imperio es que ese movimiento antiimperialista lo tumbara porque desacralizaron al imperio y al emperador entonces ahora viene el intento del imperio de resacralizarse y se hacen cristianos y le dicen a los cristianos unitarios no me ataques que yo soy cristiano como tú pero no pueden dejar la cosmovisión de alaja intacta porque si tú te haces cristiano si el imperio se hace cristiano si el emperador se hace cristiano y deja la noción de alaja intacta no se puede resacralizar porque va a tener que aceptar que es uno más como cualquier otro no se puede poner en el lugar de sagrado con la letra mayúscula de ser representante de esa fuerza creadora de vida con inteligencia ¿y qué hace? se inventan una nueva cosmovisión que es el cristianismo trinitario y el cristianismo trinitario entonces va a poner allí varias cosas pero una de ellas que es el trayecto de el Dios el Hijo y el Espíritu Santo entonces lo que hicieron con eso era decirle a los cristianos como Jesucristo es el Hijo de Dios en los cristianos unitarios valga constar que en la Biblia aramea que es la primera Biblia Jesús era un profeta Jesús no era Hijo de Dios lo de Hijo de Dios apareció en las traducciones estas perdidas ¿no? en la Biblia aramea no está la idea de que Jesús es el Hijo de Dios está Jesús como un profeta ¿no? como la tradición profética entonces no hay esta idea de Hijo de Dios el cristianismo trinitario pone a Jesús como Hijo de Dios y dice en ausencia de su Hijo el emperador es el representante de Dios en la tierra por analogía entonces usan por analogía este argumento del cristianismo trinitario para entonces darle al emperador una sacralidad como representante de Dios en la tierra en ausencia de del Hijo entonces lo otro que ocurre que está se comienza el dualismo destruyen la visión holística de alaja de los cristianos unitarios y comienza un proceso que que es a través del cristianismo trinitario que es el dualismo en el sentido siguiente están el emperador el imperio su séquito y los allegados que son los seres divinos los seres que están del lado de los buenos del lado de Dios y los diferentes la naturaleza y todo el que no entre dentro los críticos del imperio todos los que sean diferentes en el lado de la naturaleza que pertenece a quien a Satán y aquí viene un dualismo que hablé al principio que se seculariza luego en Descartes ¿no? y con ese dualismo sucumbe esa parte del mundo en un oscurantismo porque de ahora en adelante cualquier científico que juegue con las fuerzas de la naturaleza experimente con la naturaleza es visto como alguien que está trabajando con las fuerzas del diablo y la ciencia empieza a haber una contradicción entre espiritualidad y ciencia donde una no va con la otra y donde los poderes fácticos de la espiritualidad en este caso la religión de la cristiandad porque ahora esto es cristiandad esto es cuando el cristianismo se hace ideología de estado una teología de dominación es una teología de dominación para justificar a los poderosos ¿bien? entonces esa teología de dominación empieza a todo lo que es ciencia todo lo que es pensamiento crítico todo lo que es filosofía estas cosas para afuera del lado del diablo y con ese dualismo estuvo esa parte del mundo Europa Occidental todavía hasta entrado el siglo XVII donde todavía era prohibido leer los griegos prohibido leer o sea una serie de prohibiciones etcétera y donde por supuesto hubo una decadencia en términos de tecnología ciencia etcétera que florecían en otras civilizaciones en esa época mientras que en Europa estaban súper estancados entonces ¿qué pasa? cuando Europa se expande tiene necesidad de tecnología y ciencia con la expansión colonial pero no tiene tecnología y ciencia desarrollada quien la tiene desarrollada son otras civilizaciones y da la casualidad digo la casualidad porque pudo haber sido China la India cualquier otra civilización que pudiera estar en frontera con Europa hubiera sido un lugar de extractivismo epistémico pero a quien tenían era a quien la civilización musulmana la tenían de frontera incluso dentro del territorio europeo estaban adentro al Andalus era civilización musulmana y estaba dentro del territorio bien entonces ¿qué pasa? tienen que acudir a estas civilizaciones que tienen de vecina para poder absorber las ciencias y las tecnologías desarrolladas en la época y incurren en lo que vamos a llamar el extractivismo epistémico que es el extractivismo ¿no? industria extractivista pero epistémica que empiezan a llevarse los conocimientos de estas otras civilizaciones apropiárselas y luego en la historia de la ciencia que tenemos que es una historia de supremacía blanca una cosa increíble o sea está llena de fake news cuidado con la historia de la ciencia está llena de fake news o sea es una cosa increíble para dar un ejemplo Copérnico que le atribuimos a Copérnico que descubrió que la tierra no es el centro universo que va alrededor del sol y todo eso eso Copérnico se lo plagió de la escuela de Damasco de la civilización musulmana que 300 años antes habían hecho el descubrimiento y la demostración matemática los diagramas exactamente como los de Copérnico y digo más en las en las fórmulas matemáticas que hicieron Copérnico comete errores que no están en los originales bien Copérnico comete errores en las fórmulas matemáticas que en los originales del cole de Damasco no estaban pero celebramos a Copérnico el hombre blanco occidental que es el que descubrió esto pero lo hacemos con no me voy a meter ahí porque voy a estar dos horas uno cogiendo uno por uno porque la verdad que todo o sea toda esa esa historia de la ciencia sobre todo esa parte temprana de la modernidad es llena de extractivismo epistémico y de fake news de gente que plagió a los científicos de la civilización musulmana y que se apropiaron de decir que luego los reciclaron como si fuera de ellos y la historia de la ciencia nos cuenta así pero si tú conoces un poquito de la historia de la civilización musulmana inmediatamente te das cuenta y te ríes porque identifica los científicos que descubrieron todas esas cosas que se le atribuía un hombre blanco occidental que eso tiene que ver también con el ascenso ahora en el mundo moderno de una ideología racista que va a decir que los occidentales son superiores y para poder decir eso no pueden tener deuda con nadie imagínate si dijeran hemos aprendido todo esto de los científicos musulmanes entonces se te cae el cuento de que tú eres la raza superior entonces tenían que inventarse una historia ahí fake news para poder justificar esta narrativa de la superioridad de occidente sobre el mundo no occidental entonces ¿qué pasa? la modernidad no es otra cosa que la secularización de las narrativas de la cristiandad ¿bien? pues mira lo que pasó al principio fue lo siguiente agarraron la ciencia se la plagiaron del mundo musulmán borraron la historia de donde sacaron sus ideas la borraron la reciclaron como si hubiera sido fulano sultano hombres occidentales un británico un italiano un alemán la imprenta de ¿cómo se llama? Gutenberg o sea ese es otro cuento de hadas increíble o sea los chinos inventaron la imprenta en el siglo dos o tres o sea y tenían ya papel moneda o sea y nos hacen el cuento que este hombre en el siglo dieciséis inventó la imprenta perdóname o sea esto está inventado mucho más de mil años antes que y nos hacen el cuento que eso es un invento o sea el papel de Europa llegó al papel moneda en el siglo diecinueve los chinos ya estaban con papel moneda más de mil años antes o sea hay un montón de cuentos de hadas que nos han hecho que hace que entonces cuando viene la revolución francesa igualdad libertad fraternidad nos creamos bajo una historia mundial narrada eurocéntrica supremacista blanca pues viene la revolución francesa y ahora nos creemos que la idea de libertad democracia y todo eso viene de los europeos que la modernidad y todo el discurso libertario democrático derechos que todo eso viene de los ilustrados del siglo dieciocho en Francia Alemania y Gran Bretaña cuando la idea de libertad la idea de igualdad todas estas ideas estaban pero miles de años antes desarrolladas en diversas civilizaciones no son ideas originales de Europa ni de la modernidad y había civilizaciones que ya tenían allí estas ideas puestas allí como parte de derechos reconocidos como parte de no había incompatibilidad entre espiritualidad y ciencia no había incompatibilidad entre espiritualidad y pensamiento crítico y sin embargo si tú te tragas la narración histórica eurocéntrica que te hace ver que Europa es el epítome el clímax de un proceso civilizatorio superior al resto del mundo y que todos los demás son inferiores y que los demás pueblos no tienen historia como diría Hegel que en África no había historia que los pueblos indígenas de América están fuera de la historia tú te tragas todo eso pues tú vas a terminar desarmado ante la situación del mundo de hoy porque vas a creerte y este es un debate que yo tengo con algunos amigos de la literatura de colonia que siguen viendo en la modernidad un lado emancipatorio que aportó la modernidad la modernidad no ha aportado emancipación excepto para ese 10% que se benefició del saqueo la modernidad lo que trajo fue la devastación para la gran parte de la población del planeta y además las ideas que le atribuimos a la modernidad como si fuera natural e inherentemente moderna la idea de individuo libertad la idea de democracia todas estas ideas como si fueran modernas es una falacia de las narrativas y los fake news de la historia de los céntricos porque ya habían formas de democracia en todas las civilizaciones previas formas de democracias comunales que ya existían en civilizaciones previas antes de la modernidad la idea de libertad no se le inventó el mundo moderno ni los ilustrados del siglo XVIII son ideas que ya estaban allí desarrolladas por filósofos en la China en el mundo musulmán en el mundo de la India en los mundos tú vas alrededor del mundo y tú vas a ver filósofos defendiendo la idea de libertad la idea de 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 esta igualdad la idea de o sea toda una serie de diversas de una manera hasta más sofisticada esto lo aprendí yo de las feministas islámicas lo que voy a decir ahora las feministas islámicas siempre dicen que cuando ellas ven el mundo moderno o sea ven ven una gran falacia y dicen que les da tristeza ver a las mujeres feministas occidentales tragarse la idea moderna de la igualdad porque el problema es el siguiente ellas me lo aclararon pero así el problema del mundo moderno es que agarran la idea de igualdad que es una idea que está ahí ya en otras civilizaciones se la apropian y la transforman en un universal abstracto se acuerdan que al principio hablamos de los universales abstractos universal abstracto que no aterriza en nada se queda ahí en una cosa abstracta bien número uno y número dos si tú agarras el concepto de libertad y tú no lo sitúas o no lo subordinas a la categoría de justicia te va a pasar como a las feministas occidentales que terminaron en la doble jornada porque el problema el problema no es la igualdad el problema es la justicia en otras palabras tú puedes tener relaciones de igualdad injustas tú puedes tener relaciones de igualdad justas tú puedes tener relaciones de desigualdad injustas y relaciones de desigualdad justas Entonces, ¿cuál va a ser el criterio ahí? El criterio no puede ser la igualdad Porque puedes tener relaciones de igualdad injustas Y puedes tener relaciones de desigualdad justas Entonces no puede ser la igualdad, es la justicia Ese es el criterio Poner y subordinar el concepto Sí, la igualdad, pero subordinado a la justicia No podemos absolutizar la igualdad como hace la modernidad occidental Porque termina, lo que le pasa a la mujer en occidente La feminista termina en la doble jornada ¿Saben lo que estoy hablando de la doble jornada, no? No ¿No saben lo que es la doble jornada? Que además de estar a cargo de tus hijos Ahora encima de eso estás trabajando 8 y 10 horas O sea, estás en la doble jornada Entonces dice Quisiste llegar a la igualdad absoluta Haciste la igualdad y terminaste en una situación muy injusta Porque el tema no es la igualdad, el tema es la justicia Eso lo aprendí yo de la feminista islámica ¿Por qué? Porque en el Corán hay un concepto de igualdad radical Pero el concepto central del Corán es la justicia Entonces, por tanto La igualdad siempre se subordina a la justicia ¿Qué pasa en el mundo de la modernidad occidental? Se agarra la igualdad Se absolutiza Y se pone como el centro de la cosa Y dejas de lado la justicia ¿Y te crees que haciendo igualdad hace justicia? No Cuidado Porque tú puedes tener relaciones de igualdad muy injustas Como esas De la doble jornada Que fíjense Que estamos aquí Entonces tenemos que descolonizarnos De esa matriz Capitalista Moderno occidental Que nos está llevando A un callejón sin salida Primero Porque está destruyendo la vida Y segundo Porque cuando empezamos a luchar contra ese sistema Nos ha colonizado ya Con categorías y conceptos Que no nos llevan a ningún sitio Porque estamos hasta desarmados Para luchar y combatir Porque estamos atravesados Por las propias lógicas de dominación De esa modernidad Entonces La Uno de mis debates Con algunos colegas De coloniales Que han empezado Como a fetichizar O a darle A la modernidad Como darle ese sentido No Si, si tiene un lado opresivo Pero tiene un lado Emancipatorio Bueno, pero ¿cuál es ese lado emancipatorio? Bueno, la igualdad La libertad Pero espérate Espérate Eso no Eso no es un moderno occidental Ni ilustrado Del siglo de siglo Eso está ahí Hay un montón de filósofos De otras civilizaciones Que han No, no, es que No, no, eso no puede ser No, no, no Entonces No lo pueden aceptar Que pudiera haber Otro pensamiento Diferente sobre eso O sea Y no pueden aceptar Que pudiera haber Un concepto de igualdad Etcétera Hasta superior Al que tenemos En otra civilización En otras conceptualizaciones De otras civilizaciones Previas Porque como Se compró la idea De que todo pasado Es peor que el presente Y todo presente Es peor que el futuro Pues no puede ser Que en el pasado Hubieran cosas Mejores que las del presente Es que no puede ser Mejores que no puede ser Mejores que fija Como constituye Nuestro sentido común Entonces Ponemos En el lado De los primitivos Y los Subdesarrollados A los pueblos Que se han desarrollado Por ejemplo Pensamiento crítico Sobre la Pachamama Sobre el problema Ecológico Que estamos enfrentando Que son los pueblos Originarios De nuestro continente Que han producido Teorías Sobre eso Que han producido Conceptos Para nosotros Entender eso Pero como siempre Otra vez Todo pasado Es peor que el presente Y todo presente Peor que el futuro Pues no puede ser Que estos indígenas Que son gente Del pasado Atrasado Primitivo Subdesarrollado No sé qué Puedan tener Un pensamiento Que nos ayude A enfrentar La crisis ecológica Planetaria En que estamos No puede ser Se fijan Como nos colonizan Hasta la idea De tiempo Entonces La En el fondo Lo que está detrás De todo esto O por Debajo De la modernidad Es La teología De dominación De la cristiandad Porque lo que tenemos Es la secularización De las narrativas De la cristiandad En el mundo moderno Como expliqué Con el ejemplo De Descartes Pero que Puedo poner Otros ejemplos Sobre eso Que no me voy a meter Ahora Porque el tiempo Es limitado Pero Hay otros ejemplos Por ejemplo Esta idea Que acabo de decir Del tiempo De que todo pasado Es peor Y todo Que el presente O el futuro Tiene que ver Con la visión Lineal De la historia Que hay En la noción De la cristiandad De que vamos Siempre Hacia algo mejor Y de que vamos A salvarnos Y siempre Todo va linealmente Hacia algo mejor ¿No? Entonces Esa idea De progreso Secularizada De la cristiandad No deja de ser De la cristiandad Ahora Aparece Como una narrativa Moderna Pero No deja de ser Tener un fundamento En la teología De la cristiandad Esa idea De progreso Lineal De la historia ¿No? Entonces Voy a parar aquí Simplemente Para abrirlo A discusión ¿No? Muchas gracias Profesor ¿O se escucha Desde ahí Pedro? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Yo veo Dos problemas Políticos Y teóricos En lo que usted Acaba de señalar El primer problema que yo veo es que, de cierta manera, si construimos Europa como un exterior para llevarlo a lo que usted utiliza como el no ser y el sur global sería el ser, ¿no estaríamos reproduciendo el gesto colonial al establecer, cierto, esa Europa como una exterioridad, cierto, y la cultura occidental? Jamás he dicho eso, yo nunca he dicho de que Europa es exterior o de que es el no ser, es que yo no hago eso, quien hace eso es Europa, nosotros tenemos ser en el sur global, ellos son los que dicen que no lo tenemos. ¿Puedes plantear que hay que hacer un diálogo intercultural más que establecer ese gesto colonial que dice Europa contra los países del tercer mundo? Es que el diálogo intercultural tiene que presuponer igualdad de condiciones en el diálogo y disposición al diálogo del otro lado. Si no, yo estoy hablando, es un diálogo de soldos, yo puedo hablar con, o sea, vamos, si no hay, si el europeo no te ve como un igual, si no ves que tú puedas aportar nada de tu filosofía, porque ellos son las de la filosofía superior, te van a ningunear. Ha sido una crítica profunda a la cultura occidental y a la mujer que hace. Sí. Ya, y establece que efectivamente Europa construyó o subalternizó a los pueblos del tercer mundo, a través de, efectivamente, de estas contradicciones entre la civilización y el barbario, los pueblos bárbaros serían los que. Al establecer ese mismo gesto, inversamente, quiere decir, bueno, ahora nosotros somos, la idea es provincializar Europa, ¿cierto?, y que Europa sea una provincia más de un mundo. En ese gesto, ¿cierto?, de establecer que Europa es, por así llamarlo, el problema, ¿cierto?, no habría la posibilidad de establar ese diálogo de igualdad de condiciones interculturales. Eso es un problema que yo veo. Y el segundo que yo veo es que si renunciamos a la jovenidad, como lo hicieron los fascistas en su momento, ¿cierto?, me estoy refiriendo a los grandes filósofos de fascismo, por ejemplo, entre Nietzsche, Heide, que renunciaron a la idea, a la racionalidad, ¿cierto?, a la sustitividad, renunciaron a esa idea. Yo no he renunciado a eso, ¿viste? Yo no he renunciado a la modernidad, a la racionalidad. He escuchado que en la tercera, hay que diga que es profunda la modernidad occidental, ¿verdad? Sí. Si nosotros rechazamos a la modernidad occidental, ¿con qué nos quedamos? Pues nos quedamos con las epistemologías y las cosmovisiones de los pueblos del mundo, incluyendo el europeo que no se conciba como superior. O sea, vamos a ver, aquí tú estás partiendo de unos prejuicios muy fuertes en lo que tú estás escuchando aquí, porque me estás atribuyendo, y esto pasa siempre, mira, donde quiera que yo haga una crítica al eurocentrismo, me están oyendo como si yo fuera anti-europeo. Yo no le quiero hacer Europa lo que Europa le ha hecho al mundo. El fundamentalismo eurocéntrico sacó al resto del mundo de la conversación. Entonces, yo no quiero ahora invertirlo y sacar a Europa del medio. Yo quiero que Europa sea uno más, no el centro de la conversación. Ahora, tú me oyes a mí, ¿y qué tú concluiste? Que yo estoy sacando Europa del medio. Entonces, ¿viste? Porque ese es el sentido común eurocéntrico. Porque en el momento en que uno critica el eurocentrismo, se cree que uno es anti-europeo. Yo no soy anti-europeo. Yo soy anti-eurocéntrico, que es otra cosa. Cuando Europa se sitúa como superior, epistémicamente superior, cuando practica racismo epistémico, inferioriza a todo el planeta y lo saca de la conversación, y entonces ellos saben lo que es verdad, lo que es realidad y lo que es mejor para ti. Y cualquier cosa que tú digas que es verdad, que es realidad y que es lo mejor para ti, queda invalidado. Y ellos se te imponen con este tipo de esquemas. Entonces, perdón, bueno, entonces yo te estoy aquí corriendo, entonces, en que estemos de acuerdo. Ok, déjame explicarte para contestarte la pregunta. Entonces, cuando tú tienes un sistema binario como el eurocéntrico, que te impone la idea de que Europa es natural inherentemente por la libertad, por la liberación de la mujer, por los derechos ciudadanos, por la democracia y la no Europa o lo no occidental es natural y inherentemente autoritario, machista, patriarcal, despótico, etc. Ese binario, lo que hacen los fundamentalistas tercermundistas es aceptarlo e invertirlo. Cuando tú haces eso, tú estás todavía en el eurocentrismo. Tú aparentas ser anti todo eso, pero estás en el eurocentrismo porque has aceptado un binario que es falso. De que la idea de democracia la inventaron los europeos y los demás son despóticos. Que la idea de la deliberación de la mujer es de los europeos y los demás son machistas y patriarcales. Que la idea de la libertad es de los europeos y los demás son autoritarios. Que la cosa, etc. ¿No? Cuando tú, yo agarro eso y lo acepto, una cosa falsa, pero la estoy aceptando desde el tercer mundo y hago así, me convierto en Bin Laden. En el fundamentalismo tercermundista. ¿No? Porque es que me resuena lo que tú dices a cosas que ha dicho Castro Gómez. Me resuena lo que tú dices a cosas que ha dicho Castro Gómez que son equivocadas. Y te la estoy explicando ahora por qué son equivocadas. Entonces, cuando tú inviertes eso, estás en Bin Laden. Entonces, la manera de tú romper con eso, es decir, de tú salirte del esquema del binario eurocéntrico e invertirlo así, es desplazando el binario. ¿Cómo tú lo desplazas? ¿Cómo hacen los zapatistas? La democracia no es inherente y naturalmente europea. Nosotros tenemos democracia. Y para nosotros la democracia es mandar obedeciendo. Y para nosotros la democracia se institucionaliza en lo que ellos llaman los caracoles. Entonces, tenemos democracia. Entonces, rompe el binario de que solamente la democracia liberal o sienta es la única posible. ¿Entiendes? Ahí se rompió el binario. Porque ya nos están diciendo, como Bin Laden, pues sí, yo soy patriarcal y soy autoritario y lo mío es superior a lo tuyo. O sea, lo estás haciendo así. No estás rompiendo ese binario que te ha impuesto la colonización. Entonces, por tanto, el fundamentalismo tercermundista que hace eso son tan eurocéntricos como los eurocéntricos. Porque lo único que han hecho es esto. No han cuestionado el binario mismo. ¿Bien? Entonces, lo que yo estoy planteando aquí es que para la solución a ese problema no es volver a centrar Europa allí como el centro. Es poner Europa como uno más en la conversación. Y que los europeos que entren a la conversación entren con humildad. Como uno más. No dictando a los demás cómo son las cosas. No diciendo que ellos saben lo que es verdad, realidad y que es lo mejor para ti. Y cuando tú dices, no, lo mejor para mí no es una invasión militar. ¿Qué validez tienes en tu argumento? Si tú eres un inferior. ¿Te fijas en dónde estamos? Entonces, por eso te estoy diciendo que entonces la solución a ese problema pasa por el reconocimiento a la diversidad epistémica y movernos del universo uno que define para ti qué es realidad, qué es verdad y qué es lo mejor para ti y pasar al pluriverso entre todos definimos para todos qué es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para todos. Entonces, tenemos que movernos de la estructura del UNI al plurí para poder entrar en el diálogo interepistémico con igualdad entre todos. Y yo no niego que pueda haber un europeo en la conversación. Pero oye, cuidado. Tiene que ser un europeo que entre en la conversación con humildad, sin soberbia, sin creerse que es la hostia, sin venir a decirnos qué es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para ti. Sí, sino como uno más y podemos, entonces, si yo voy a estudiar, eso es parte de la descolonización de las universidades occidentales, occidentalizadas, como esta y como muchas otras, que si yo voy a estudiar un problema, el ecológico, yo tengo que imprimir ese problema de diversidad epistémica y yo voy a estudiar cómo ese problema lo estudian y lo solucionan en su pensamiento crítico los Aymara. Cómo lo piensan y lo estudian los musulmanes chiítas, los budistas, los indígenas, los olavales, los mapuches, los mestizos latinoamericanos, el pensamiento crítico mestizo latinoamericano, el pensamiento crítico de Europa. Vamos a ver todo eso, vamos a hacer una ecología de saberes, como diría Guaventún, una ecología de saberes, que él lo saca de pueblos indígenas, este concepto de ecología de saberes, que no es exactamente de él, pero él lo ha popularizado. Entonces, esa ecología de saberes, entonces, yo pongo en conversación diferentes epistémicas, y entonces hago un pluriverso para yo ver cómo yo enfrento ese problema. ¿Pero qué es lo que hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es que cogemos los hombres blancos europeos, de derecha o de izquierda, si tú eres de izquierda, cogelos de izquierda, si eres de derecha, cogelos de derecha, pero eres igualmente eurocéntrico, porque los pones en el centro, te los estudias a fondo, y luego usas eso como único marco posible de solución a los problemas de la humanidad. Y ahí estamos, en el eurocentrismo más absurdo, porque estás dejando y tirando por fuera un montón de contribuciones de hombres y mujeres, de otras coordenadas del mundo, que han pensado esos problemas, y muchas veces está mejor que lo que no hemos pensado en Occidente, y tienen muchas contribuciones que hacer. Entonces, tenemos que abrirnos al pluriverso, no al universo. Y el problema con la modernidad, si tumbamos la modernidad, entramos al pluriverso, entramos a ese diálogo interepistémico, porque el problema con la modernidad es que viene ya amarrada, de manera tramposa, con cosas como decirte lo siguiente. Yo respeto mucho, esto lo digo yo ahora, yo respeto mucho a los intelectuales musulmanes que me dicen, yo no soy creyente, pero yo soy musulmán. Y yo digo, pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Si no eres creyente no puedes ser musulmán. No, yo nací en una cultura islámica, y yo no me puedo quitar mi cosmovisión como me quito un sombrero. En cambio, en Occidente, somos deshonestos. ¿Por qué en Occidente qué hacemos? No, no, yo estoy más allá de la religión, yo no soy ateo. Pero tú eres el peor de los cristianos. Porque tú naces y creces en una cosmología, en una cultura cristiana, y no eres capaz de reconocerlo. Eres el peor de los cristianos. Ni sabes cuán cristiano eres. No, tú no eres creyente, vale. Pero tú eres cristiano, porque te criaste en una cultura cristiana. Y el mundo moderno está construido así, camuflajeando las cosmovisiones que informan nuestras maneras de ser y estar en el mundo, nuestras maneras de pensar. Entonces, el mundo moderno tiene allí incrustada el racismo epistémico. Donde, mientras no nos descolonizamos de esa modernidad, no salgamos de ahí, no vamos a poder pensar más allá, no vamos a poder ni siquiera enfrentar la transformación de este desastre planetario que se llama modernidad capitalista occidental. No vamos a poder, porque vamos a estar reproduciendo las mismas categorías del sistema contra el cual estamos luchando. Entonces, tenemos que salirnos de ahí. Y para salirnos de ahí, tenemos que, un primer paso es la diversidad epistémica. Salirnos del paradigma de la modernidad. Por eso yo soy hipercrítico de la modernidad. Enrique Düssel, en 1492, decía, bueno, la modernidad tiene un lado emancipatorio, y un lado terrible, genocida. Al final de su vida, se da cuenta que ese lado emancipatorio que él llamaba libertad, democracia, estas cosas, que no vienen de allí, que vienen de civilizaciones previas, y que lo que hace la modernidad, de manera deshonesta, es ocultarte todo eso y hacerte creer que todo eso viene de los hombres europeos. Entonces, caemos en el racismo sexismo epistémico que es fundante a la universidad occidentalizada, que es que ponemos ahí hombres blancos europeos, las mujeres están fuera, incluyendo a las europeas. Entonces, hombres blancos europeos como el pedestal de la conversación epistémica en el espacio universitario, en el espacio incluso de la izquierda. Y estamos en el racismo sexismo epistémico, en la izquierda. Pues estamos siempre viviendo hombres occidentales de cinco países. Un alemán, un británico, un francés, un gringo y un italiano. Y de ahí se acabó, apaga la luz y vámonos. Y con eso resolvemos el mundo. Pues no, porque esa gente no ha pensado en ninguno de los problemas nuestros acá, en el sur global. Y hay un montón de mujeres y hombres que sí lo han pensado, pero los tenemos fuera del canon del pensamiento por racismo epistémico, porque nos tragamos el cuento de la modernidad. Ese es el problema. Entonces, ¿qué sustituye a esa modernidad destructiva de la vida? Un nuevo proyecto civilizatorio que Düsseld llamaba la transmodernidad, más allá de esta modernidad. Yo no estoy diciendo que nos podamos sacar la modernidad con un sombrero. Bien, hay que hacer un trabajo de descolonización. Entonces, vamos, en todos los renglones, no solamente en la descolonización del saber, sino también en las instituciones. Tenemos que descolonizar el sistema en que estamos metidos, pero son luchas políticas. Eso no es algo que va a caer del cielo. Pero para tener esa lucha política tienes que tener entonces también un proyecto de coloniales a nivel del saber, para tú poder proponer alternativas institucionales, prácticas económicas, etc., al mundo, a la economía, a las instituciones que tenemos hoy. Profe, pero también la conversación, pienso yo que no tiene que ser solo con Europa, porque ¿qué sabemos nosotros si es que ellos nos quieren escuchar? Igual, ¿qué tanto les interesa a ellos conversar con nosotros? O sea, como que a nosotros no les interesa descolonizarlo y todo de ellos, pero a ellos no les interesa saber de nosotros, de nuestra historia tampoco. Claro. ¿Qué tanto? Como muy poleno, de casi... Pero, no, no, muy bien, porque parte del programa, que es lo que yo decía al principio, bueno, y ellos, de verdad que quieren sentarse a hablar con nosotros de tú a tú, de igual, igual. Te digo, mi experiencia, después de muchos años, muy pocos. La mayoría no te ven como un igual. Y eso que tú estás diciendo es muy cierto. O sea, nosotros tenemos que enfatizar más en el diálogo inter-epistémico sur-sur. Irnos por ahí. Y entonces, claro, que todos intelectuales del norte-golar que quieran entrar en conversación están bienvenidos. Yo no soy un fundamentalista anti-europeo. Yo no quiero hacer el fundamentalismo eurocéntrico, que es el hegemónico en el mundo, que excluye y saca de la conversación a todo el planeta menos ellos. Eso es fundamentalismo. Pero como son los dominantes, ellos nombran a los demás de fundamentalistas y ellos nunca son fundamentalistas. ¿Ves? Bueno, el problema de la narrativa... ¿Estamos aquí? Pero para continuar. Vamos a... Sí, vamos a darle dos preguntas que me hagan compañeros. Lo que pasa es que... Y si planteamos todas las preguntas que hayan... Es que tenemos un sistema... Tenemos que aprovechar el maestro aquí. Pero... Tenemos que hacer dos, por lo que sale. Y habrá muchas preguntas y después el profesor responde la pregunta y si no vamos a ver los dos la compañera de la obra ya es que es una ya entonces lo que pasa es que el problema maestro si yo creo que el problema que deberíamos plantearlo desde ahí tiene la resonancia en él es que en la narrativa grossfobia en este episodio que hemos tenido aquí de educación se muestra que el tema es muy amplio y las categorías para ir trabajándolas obviamente que son complejas en un mundo muy complejo a veces han sido vagas en algunos sentidos muy diversas en distintos casos de decir que es Cristo es palestino incluso decir que es Cristo judío cosas así pero yo lo que veo es la moralidad detrás al juicio moral de la modernidad caemos de nuevo en la contradicción de no ver a la modernidad como un caso de poder surgimiento de una nueva episteme newtoniana levisiana decartiana pascaliana una nueva epistema de producción de lo material que va a tener poder y si nosotros vemos a la modernidad europea como malos con adjetivaciones terribles perdemos el foco de decolonización epistémico y terminamos siendo decoloniales solamente en la teología decolonial en el como queremos ver la mano en vez de apuntar la luna como se cambia entonces yo creo que ahí nos confunden y ustedes como pensadores y maestros tienen que posibilitarnos la mayor claridad posible para que no tengamos esas confusiones y poderte poder empezar eso profesor usted dice la política como proyecto civilizatorio luego lo refuerza diciendo que debemos crear una nueva narrativa histórica mundial muy interesante yo le quisiera preguntar a propósito qué rol juega en este proyecto civilizatorio por ejemplo el proyecto BRIC como lo ve ahí o es una forma nueva de imposición la última comuna que quisiera hacer está en relación al tema de la lucha de las mujeres como es emancipadora del de este autoritarismo del tema de la del machismo etcétera donde a mi juicio las mujeres no sé si embarcándolas dentro del concepto europizante en la cosa electoral a mi juicio las mujeres tienen mucho podrían cambiar la concepción de la política al votar por un proyecto civilizatorio y no en su inmensa mayoría las mujeres en Argentina por ejemplo que votan en favor de los intereses de estos personajes oscuros de la historia ¿no? para seguir siendo conocidas y yo pienso que las mujeres por ejemplo si todas votaban en favor de un proyecto civilizatorio cambiaría la lógica política eso es vamos a ver la última pregunta acá tenemos yo lo que quería preguntar profesor era bueno entendiendo este igualismo cartesiano que de cierta forma perpetúa estas distinciones del igualismo que la encontramos en todos los sabores de resistencia de las lógicas que incluso lleva a plantear al mismo que como mencionaba usted que el espíritu por ejemplo todavía no ha llegado a América y por ende no tiene historia y se contrapone justamente a la idea de Pachamama o de Mahon donde pareciera que esa distinción nunca existió o nunca hubo una relevancia de disociación entre ambos mundos donde pareciera que este igualismo no existe o que está de cierta forma replegado sobre sí mismo como quizá un espíritu encarnado etcétera ¿cómo se puede trascender este igualismo cartesiano entendiendo lo que quizá justamente quizá nunca ha sido superado justamente porque quizá si hubiera estado superado o ya contendido quizá ni siquiera hubiera habido totalización entonces mi consulta es ¿cómo se puede superar ese igualismo cartesiano que como digo contan todos los sabores cuerpo y alma naturaleza cultura etcétera que justamente tienen un montón de consecuencias catastróficas en América y en la diversidad de culturas que quedan justamente del otro lado de la distinción eso es un problema la última opción ya la última profesor muchas gracias por su exposición yo les quería hacer una consulta acerca del universo respecto a la ontología política cierto que de alguna forma continúa los debates del giro de coloniales estoy hablando de Arturo Escobar de Mario Leys de Marisol de la cadena que plantean el choque entre mundos o ontología que se evidencia en los conflictos socioambientales respecto a la destrucción de la naturaleza entonces ahí hay una discusión también que muchas veces se tiende a ver la ontología como un ente cerrado como un sistema cerrado y yo al menos uno de los temas que estoy tratando de entender es como poder comprender las ontologías siendo que hay distinciones pero que también hay mezclas hay agenciamiento entre nuestra ontología hay fenómenos sociopolíticos socioculturales entonces no sé cómo usted ve esa posibilidad de plantear un pluriverso entre ontologías que estén abiertas en relación y no ontologías que estén cerradas sobre sí mismas porque podemos caer en un esencialismo en un antiguo culturalismo ¿no? en qué momento también las ontologías están interconectadas eso si tuviera profesor muchas gracias por su presentación provocadora en todo caso yo quería preguntarle porque estamos trabajando en una mesa en el contexto del otro congreso que es el problema del otro yo creo que aquí digamos ese asunto ha aparecido con otros nombres y de otra manera me parece que ha aparecido más bien como el otro siempre como siendo el excluido ¿no? el que está afuera y en todo caso está bien identificado quién o desde dónde se excluye y a dónde ha llegado a ir a parar ese otro excluido ¿no? pero ¿qué pasa cuando el otro no necesariamente está afuera ¿no? sino que también uno podría pensar de que ese otro ya que está habitando en uno ¿no? para todos lados y entonces como de alguna manera en lugar de la la pregunta es como por el lugar la posibilidad incluso de no tener conciencia cuánto en uno de no tener conciencia cuánto en uno está habitando ya el otro ¿no? es decir si es que digamos en su teoría digamos del ser y del no ser cabe la posibilidad que desde el ser no se tenga tanta conciencia y tanta noticia de cuánto no ser hay ya habitándole en el pensamiento y entonces como uno se la ve justamente con ese no saber del otro en uno yo quiero aclarar algo y lo vuelvo a repetir que lo he dicho ya pero lo vuelvo a repetir cuando yo hablo de zona de ser y no ser estoy siguiendo a los afanó y a los filósofos manoneados del caribe y eso de zona de ser y no ser es un diagnóstico no es una ontología yo no estoy diciendo que la gente que clasifica como no ser no quieren ser es un diagnóstico de cómo el sistema los clasifica pero como nosotros los vemos es diferente porque precisamente yo no voy a ver a los pueblos indígenas a los pueblos afrodescendientes o a los pueblos mestizos lo que tú quieras o musulmanes o lo que sea que son clasificados en la zona de no ser o los palestinos como gente que no tiene ser porque entonces repito la ontología del sistema que tiene ser los europeos y los otros no no yo estoy diciendo yo estoy haciendo un diagnóstico porque el compañero hace un momento incurrió en esa interpretación y yo no yo no estoy diciendo que es un diagnóstico de cómo el sistema clasifica bien eso y de ahí en adelante yo reconozco vamos la existencia y el ser de todos los pueblos desde un proyecto de liberación ya nos salimos de ese esquema pero no podemos estar en una lucha donde el no ser va a buscar el reconocimiento en el ser y una lucha de reconocimiento pues si estás ahí no vas para ningún lado no vas a cambiar el sistema estás simplemente pidiendo un multiculturalismo liberal ahí es donde vas a terminar bien entonces sobre el tema de de que en lugar de categorías teológicas usemos categorías episteme y todo eso mira una de las falacias de la modernidad es el eurocentrismo de pensar este binario entre lo secular y lo religioso bien eso es una trampa porque todo lo que se dice secular es cristiandad camuflajeada como mundo moderno científico etc pero es cristiandad es como visión de la cristiandad si nos sacamos nos salimos de la palabra religión y empezamos a pensar en conmovisiones ese mundo que se clasifica como secular frente a lo religioso es tan religioso como lo religioso porque si nos sacamos de la palabra religión en realidad estamos hablando de conmovisiones y la conmovisiones de la cristiandad está por debajo de toda la filosofía moderna el problema es mira el mismo Hegel Jacob Bond el místico alemán cristiano está debajo de Hegel de Schelling de toda esa filosofía alemana o sea debajo de toda esta filosofía moderna que se supuestamente establece esta distinción están los místicos de la cristiandad la cristiandad debajo entonces nosotros tenemos que en el proceso de escolarización hacer eso visible para nosotros saber donde estamos parados porque muchas veces nos enredamos en debates supuestamente para descolorizarnos de la filosofía eurocéntrica moderna pero seguimos repitiendo el esquema religioso secular y no revelamos el lado el lado el lado espiritual o el lado teológico o cosmológico que está por debajo de estos otros filósofos que se llaman seculares que camuflajean todo eso entonces tenemos que saber reconocer eso para luego poder entender de dónde viene toda esta teología de dominación que es la modernidad la modernidad es una teología de dominación pero es no otra cosa que la secularización de la narrativa de la teología de la liberación de la cristiandad viene de ahí ahora no vamos a cambiar el mundo única y exclusivamente descolonizando la mente esto requiere lucha política de eso es inescapable esto es lucha política y la lucha política bueno requiere de también pensamiento político filosofía política categorías para transformar el mundo etcétera tú sabes estamos en vamos esto no es yo no quiero sonar como que descolonizándonos epistémicamente ya descolonizamos el mundo no pero es una parte fundamental pero no es la única ni exclusiva porque en mi trabajo economía política los que lo hayan leído van a ver que yo identifico 16 jerarquías de dominación en el mundo entonces tenemos descolonizando los paradigmas de la economía política marxista neomarxista que ven dos o tres jerarquías de dominación en el paradigma yo veo 16 descolonizando todos los a ellos de su propio paradigma pero sin tirar a basura las contribuciones que hay ahí pero tenemos que ir más allá de los paradigmas que esta gente están hablando porque se quedan cortos ¿por qué? porque si el capitalismo es genocida es porque está organizado desde adentro no como superestructura sino como un principio organizador de la economía política por las lógicas racistas de la modernidad occidental si el capitalismo es feminicida es porque está organizado desde adentro mismo con las lógicas de dominación del patriarcado de la cristiandad si el capitalismo es epistemicida es porque está organizado desde adentro con las lógicas eurocéntricas de la modernidad occidental si el capitalismo es comunitaricida es porque está organizado con la idea liberal moderna del individuo atomizado de la modernidad occidental si el capitalismo es ecologicida es porque está organizado desde adentro la propia acumulación de capital con las lógicas dualistas cartesianas de la modernidad occidental o sea el capitalismo histórico el realmente existente está organizado desde adentro con las lógicas de la modernidad occidental entonces parte de la lucha contra ese sistema tiene que dar cuenta de esta multiplicidad de opresiones porque si tú no luchas contra esas opresiones en la lucha por destruir ese sistema el problema es que si yo me organizo contra el capital que está organizado desde adentro con lógica racista y yo me organizo racistamente y si yo me organizo contra el capital que estoy organizando con lógica patriarcal y me organizo patriarcalmente y si yo me organizo contra el capital reproduciendo las lógicas dualistas cartesianas pues voy a terminar reproduciendo todo contra lo cual estoy luchando voy a ser incapaz de destruir el sistema y ese es el gran problema del socialismo del siglo XX que el paradigma con que funcionó era el paradigma infraestructura superestructura la economía aquí y todo derivado de la economía lo demás es superestructura y se perdieron de vista que estamos en un sistema civilizatorio de múltiples relaciones de dominación que se llama la modernidad occidental con un sistema económico que es el capitalismo histórico que está organizado dentro de un sistema civilizatorio entonces esto tiene consecuencias políticas porque si tú luchas contra ese sistema reproduciendo la lógica de dominación y de opresión moderna nunca vas a terminar con el capitalismo porque el capitalismo está reproduciendo las mismas lógicas que lo produce en tu forma de organizarte contra este río entonces para salirnos de ese esquema necesitamos dar cuenta de organizarnos de una manera interseccional contra el sistema porque si no no vas a acabar con el sistema nunca porque la falacia era pensar que hay una economía aquí y una superestructura acá y que todo lo otro sexismo racismo todo eso son ideologías derivadas pero no son constitutivas de la acumulación de capital y la economía política entonces por eso yo insisto en hacer un trabajo de cirugía ahí con las ideologías de la modernidad con las estructuras de dominación de la modernidad porque estamos enfocados en anticapitalismo 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 y no nos damos cuenta que el capitalismo es el sistema económico de una civilización y que luchando así contra el capitalismo y nos olvidamos de la modernidad no vamos nunca a terminar con el capitalismo porque el capitalismo es el sistema económico de una civilización no es el sistema económico que produce la civilización es al revés entonces esto tiene consecuencias políticas todo lo que yo he dicho aquí aquí hay un bagaje detrás y por eso ahora al final lo hago más explícito todavía a partir de tu pregunta entonces el compañero me preguntó sobre mira para descolonizarnos compañeros y compañeras tenemos que transontologizar es lo que dice Dusser si nos quedamos en nuestra antología y no nos abrimos o sea no nos transontologizamos ir más allá de la antología para hacer un proyecto ético político ¿no? pues entonces no va a haber ese diálogo esa porque estás entrando todo en la antología estás en Heidegger no has hecho la transición a el giro ético ¿entiendes? estás todavía en Heidegger entonces ahí hay que hacer unas transformaciones para transontologizar los procesos políticos y empezar a ver esos múltiples mundos ¿no? para poderlos abrir tienes que situarte en una posición transontológica ética porque desde la ética podemos unir mundos ¿ves? desde la antología es más difícil entonces el mira lo que tú estás diciendo en las mujeres me preocupa que lo pongas en las mujeres porque eso mismo puedo decir de los trabajadores eso mismo puedo decir de cualquier otro grupo en Argentina la mayoría votaron mi ley ¿por qué estás enfocando en las mujeres? todo el mundo la mayoría votó mi ley y el problema aquí no son las mujeres aquí el problema es un problema vamos que va por todos los niveles y por todas las capas de por qué alguien como mi ley adquiere la popularidad que adquiere los oprimidos de este sistema o sea en otras palabras parte el éxito del sistema es hacer que aquellos que estén abajo piensen epistémicamente como los de arriba ese es el éxito del sistema algo que Gramsci miró en su momento como mira el consentimiento de los oprimidos a la opresión entonces eso eso es algo que que es transversal que no es de las mujeres o es de todos los sectores hombres y mujeres trabajadores etcétera en Argentina en su mayoría votaron milen y entonces ahí hay un problema vamos de si quieres usar el término de Gramsci de hegemonía ¿no? de cómo el éxito del sistema es hacer que los de abajo piensen como desde arriba esa es una de mis críticas por ejemplo a Mignolo que la vengo haciendo hace mucho tiempo que Mignolo cae en lo que yo llamo un populismo epistémico porque termina reduciendo a una la geopolítica del conocimiento a un tema a un tema geográfico y no y no está mirando que que las posiciones epistémicas no se pueden reducir a un tema geográfico ni siquiera social porque tú puedes tener miles de proletarios pensando como los capitalistas y puedes tener capitalistas produciendo teorías críticas del capitalismo o sea vamos esto puede ir en varias direcciones el cómo te explicas a Marx o a Engels que venían socialmente de familias burguesas y son la crítica más radical del sistema capitalista ¿no? entonces tienes que salirte del esquema también de que o ontológico de que porque tú eres de esta clase pues tú piensas como esta clase tú eres de esta otra tú piensas como esta no el éxito del sistema es hacer que los que están acá abajo piensen como el de arriba si no el sistema no sería exitoso ¿no? entonces ¿otra pregunta por ahí? ¿el BRIC señor? bueno los BRIC son otros seminarios yo tengo videos por ahí sobre todo eso incluyendo sobre mi ley saqué uno esta semana para los que no lo hayan visto y hablé ahí de BORIC de paso para que no lo hayan visto porque yo creo que algo que puede pasar aquí es muy parecido a lo de Argentina porque si tú tienes donde quiera que hay una pseudo izquierda socialdemócrata tibia que no hace la política de la izquierda que hace política de derecha disfrazada de izquierda detrás viene no la derecha la extrema derecha y lo vemos en Italia lo vemos en Francia lo vemos en Brasil lo vemos en Argentina con mi ley donde quiera que hubo un gobierno de estos socialdemócratas de pseudo izquierda porque lo primero que hace es nombrar un ministro neoliberal ¿no? entonces ¿qué gobierno de izquierda es ese? y además sigue la represión y la militarización de los pueblos mapuches y además reprime a los movimientos sociales que te pusieron allí como en la silla para colmo y además vas a los foros internacionales a decir que nos metamos con la OTAN en la guerra contra Rusia eso perdóname eso tiene un nombre eso es derecho eso es política de derecha o sea no vamos a disfrazarlo de otra cosa porque eso es lo que entonces perdónenme si hiero la sensibilidad de alguna gente aquí pero o sea la verdad es que este vamos eso es derecha en mi vocabulario eso es derecha entonces llamarle de izquierda a eso es bien problemático y el problema con eso es que como decía el fascista este Le Pen que decía no voten ¿se acuerdan Le Pen? Jean-Marie Le Pen el papá de Marine Le Pen en Francia decía no voten por la fotocopia voten por el original decía este tipo y la verdad porque todos estaban copiándose el programa de la extrema derecha ¿no? haciéndose la fotocopia pero ¿qué pasa? cuando tú haces eso tú no cambias la subjetividad de la gente y en las próximas elecciones cuando la gente va a votar terminan votando por el original no por la fotocopia y por eso termina la extrema derecha metiéndose allí un demagogo viene el descontento de las promesas que esa pseudo izquierda nunca cumplió las políticas de derecha que llevó a cabo y luego viene un demagogo y arrasan las elecciones y todo el mundo después se sorprende ¿cómo pasó esto? ¿cómo es posible? posible porque por ahí pasó un gobierno socialdemócrata de pseudo izquierda que no cumplió con sus promesas que no hizo política de izquierda que hizo política de derecha y al final la gente se harta se harta de las mentiras de la hipocresía y la gente dice bueno votemos por el original no por la fotocopia y eso es lo que pasa gracias 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 muchas gracias por su presentación nos dejamos invitados a la próxima las conferencias mañana tenemos la presentación que se ha dado a los hombres en la presentación virtual y ya en la siguiente van a sumar la profesora Claudia Rominares y también el nuevo que me instan con el profesor Pablo así que bueno muchas gracias por su presentación gracias 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 gracias